Países democráticos están en la OTAN, los que no son democráticos no están en la OTAN. ¿Quieres que España salga de la OTAN? Yo creo que no, ni de la OTAN, ni de la Estadlántica, ni de nada. España tiene que estar con toda Europa, junta. Hace más cosas militares, pero quieras o no, es una prevención. Nunca viene mal. Pienso que es una seguridad de varios países que pueda ayudar unos a otros. No lo sé, lo que pasa es que si estás en Europa y estamos todos unidos, pues si la OTAN también nos hace estar unidos, pues tendremos que seguir en la OTAN. Yo claro que sí que estoy de acuerdo, es más, creo que España tenemos que estar en la OTAN, porque cualquier invasión enemiga, yo creo que sí. Salir de la OTAN, ¿qué es la OTAN? ¿Es ayudar a los países o es vender armas? A mí no me importa, a mí personalmente, y quiero que mi país esté en la OTAN o en la NATO, que es lo mismo. No, no lo veo necesario. O sea, yo creo que las cosas están bien como están, pero que deberíamos de apoyarnos entre países. La verdad es que me parece muy buena la pregunta porque no me la había planteado. Pues si nos estamos ayudando y se supone que la OTAN y la Unión Europea se ve para que nos ayudemos, nos salimos todos. No, pero creo que se tendrán que hacer más cosas dentro de estas grandes organizaciones para cambiar la situación actual del mundo. No, porque unidos somos más fuertes. Pues ahora mismo sí, porque están apoyando la guerra y es algo que no deberían. Lo primero que tienen que hacer es intentar pararla. No, porque también hace parte de la OTAN de muchos años y es un rayiz. No quiero que salga, pero también hay cosas de la OTAN que no me parecen bien. Bueno, mandar ahí misiles, camiones de la guerra. Yo prefiero que esté fuera a que esté dentro. Pienso que no. Pienso que no estaría, no estoy muy de acuerdo con eso. Cuantos más seamos y cuantos tengamos como unos principios claros y que podamos ayudarnos entre todos, pues creo que es positivo. Pero bueno, ahí no tengo tanta idea y no sé... Los países democráticos están en la OTAN. Los que no son democráticos no están en la OTAN. En el sitio donde hay que estar está claro. Al final son provocaciones continuas en cuanto a política y guerras y... En fin, que la OTAN sí que deberían desalirse. Tendríamos que estar en la OTAN porque al fin y al cabo, si ocurriera ahora mismo una guerra civil en España, debido a la tensión que hay ahora mismo, yo creo que tendríamos que vernos respaldados por algún otro país. Sí, pues también tenemos que estar ahí porque es un poco una cobertura que tenemos en caso de sufrir algún tipo de este tipo de guerras. Como se ha visto, pues no está de más estar metido en ese grupo, aunque yo no soy partidario mucho en la OTAN en el respecto de que, por ejemplo, casi todo lo aporta Estados Unidos. Creo que en el fondo nos interesa. A priori, todo lo que es militar y guerra siempre nos trae para atrás, pero no hay más remedio. Yo creo que si España sale de la OTAN le pasaría un poco como a Ucrania, que se quedaría más sola que Laguna y que podrían con ella. Estar en el paraguas de la OTAN creo que también es importante, aunque no esté de acuerdo yo con las guerras, pero en el hipotético caso de una invasión creo que es importante estar y que nos protejamos. Pues OTAN, nada mal, no sé. Todo lo que sea contra la guerra me gusta, entonces no sé si una organización militar como es la OTAN, pues estar muy a favor. Creo que dentro del contexto actual, pues igual sí que es importante. Me parece que es una alianza fuerte, potente, en la que mejor estar que no estar por lo que pueda pasar. Creo que no es algo en lo que España pueda influir activamente, pero me parece que es mejor que esté dentro que no esté.